Lance, Ilana, miren. ¡Guau! ¡Es tan hermoso! Es 497. ¿Es Tarax? ¿Malva? Sí, su explosión fue tan poderosa que creó esa formación. ¡Disculpen! No pueden cambiar las coordenadas del telescopio. Seguro que trataban de ver a Urano, ¿cierto? ¡Imposible! Vaya, vaya. Creo que acaban de descubrir una nueva formación cósmica. Y si la descubrieron, le darán nombre. ¡Talba! ¡Talba! Un momento, por favor. No, no, no. Hemos elegido un nombre. Talba 497. Muy bien. Esto es TuneCast. TITÁN SIMBIÓNICO TITÁN SIMBIÓNICO Con Amor. ¿Acaso es una broma? Liliana, tú nunca serás una conquista. ¡Nos no heredaron eso! Ay, claro. Tú también vives aquí. ¿Puedo ayudarte en algo? Hola, Lance. Oh, ah, hola, Kimmy. ¡Kimmy! ¡Hola! Newton, ¿qué ocurre? Ay, está ayudándome con la tarea. ¡Eso es todo! ¿Qué? Seis horas antes. Es asuntoroso.